Nos acompaña Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Haremos un balance de la Semana de Educación Vial, como lo habíamos manifestado. También queremos conocer las cifras de siniestro, ya que estamos por finalizar este 2019. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Sofía. Antes de entrar en el tema que nos convoca, sí quiero empezar solidarizándome con el equipo de gobierno que tuvo algunos incidentes ayer en la provincia de Cotopaxi, específicamente en la población de Tigua, donde no los dejaron ingresar con estas brigadas que están llevando una serie de ayudas a la población en la Sierra Central particularmente. En lo que nos convoca hoy, que es el cierre de la Semana de la Seguridad Vial, tuvimos una serie de eventos para marcar esta importante semana, que es la décima semana que se conmemora en el Ecuador, a partir de la iniciativa de las Naciones Unidas de la Década de Acción por la Seguridad Vial, en la que buscábamos principalmente disminuir los accidentes de tránsito a nivel mundial al 50% con relación a las cifras que se tenían al inicio de la década. Lastimosamente, y aquí hay que dejarlo bien claro, a nivel mundial no se alcanzaron las cifras que se querían, se estancaron las cifras, no se pudo reducir y esto no ha permitido una reducción en las muertes importantes. En nuestro país, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿Cuáles son las principales conclusiones que se saca de este cierre de la Semana de Seguridad Vial? A ver, las conclusiones más importantes es que se va a abrir una nueva década de acción hasta el 2030 para reducir los accidentes y ahora el Ecuador se encuentra mucho mejor preparado. Hace 10 años no teníamos una Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas no existía como tal, ahora existe un Ministerio de Gestión que tiene una dirección de seguridad vial, eso sin duda nos deja mucho mejor preparados para este tema. En cuanto a cifras, en este año tenemos cifras históricas de reducción de accidentes de tránsito, particularmente en transporte inter e intraprovincial, tenemos una reducción del 43% en accidentes de tránsito, 11% menos lesionados y 78% menos fallecidos, esta cifra es sumamente importante, son 161 personas que hemos logrado evitar que fallezcan en accidentes de tránsito, ya no tenemos esos accidentes en buses donde morían por docenas las personas, hemos logrado estabilizar esa problemática y reducir significativamente estas cifras. Las cifras de los últimos años daban cuenta de alrededor de 2 mil personas, un poco más anualmente que fallecían en accidentes de tránsito, estamos ya por cerrar el mes de noviembre, ¿cómo van esas cifras de mortalidad en nuestro país por los accidentes de tránsito? Sí, tenemos que esperar hasta el cierre del año para saber las cifras finales, pero tenemos en todas las modalidades una reducción del 5% en lo que va del año, esta cifra es importante porque si nosotros logramos mantener la tendencia que tenemos, en 10 años lograremos tener el 50% que estamos, incluso un poco más del 50% que estamos buscando obtener, entonces creo que vamos por muy buen camino como Ecuador, ya tenemos una serie de planes y estrategias sostenidas con una serie de instituciones, porque aquí es importante dejar claro que este no es un tema solamente del gobierno central, solamente de la Agencia Nacional de Tránsito, todas las instituciones que estamos involucradas en este tema de tránsito y transporte, particularmente los GATS, porque es en los GATS donde se da el 50% de los fallecidos en accidentes, y ahí son las personas más vulnerables, peatones, usuarios de bicicleta, personas de la tercera edad, los que más sufren estas muertes. Pero para tener una idea y el consolidado que puede existir hasta el mes de octubre, ¿cómo va esa reducción o de cuántos accidentes estamos hablando que se han sucedido en el país? Hasta el mes de octubre nosotros tenemos en el acumulado cerca de 80 personas menos fallecidas comparadas con el año pasado, esto es del 5%, como le decía, tenemos una reducción también del 5% en siniestros y casi un 2% en lesionados. Entonces esto, como le digo, creo que vamos a cerrar el año con cifras bastante interesantes, interesantes cifras que a nosotros nos estimulan a seguir con el trabajo. Este año pusimos mayor énfasis en transporte público inter e intraprovincial por una razón. Primero, esa es la forma en que más se mueve la gente en el Ecuador, esa es la forma más común en que la gente llega a sus estudios, al trabajo y a visitar a sus familiares. Es por eso que nos pusimos nuestro esfuerzo particularmente en esa modalidad. ¿Cuáles son las estrategias más eficaces según la Agencia Nacional de Tránsito en este momento? El tema de la prevención, el tema de la denuncia, los controles, ¿en qué se está enfocando la ANT? Va mucho más de eso. Nosotros vamos a la base de la problemática. Y aquí trabajamos de manera coordinada, particularmente con el ECU-911, Comisión de Tránsito del Ecuador y Policía Nacional. Todos nos articulamos en una mesa de seguridad vial, la que se reúne permanentemente a nivel nacional. Y tenemos mesas a nivel provincial, 24 mesas provinciales, porque las estrategias tienen que ir cambiando de acuerdo a cada uno de los territorios. Sin embargo, nos basamos en el uso de la tecnología. Cada uno de los buses tiene un sistema de rastreo satelital y este sistema venía funcionando durante algunos años. Entonces, la información que nosotros recabamos de esta importante herramienta nos ha permitido a nosotros focalizar los lugares donde se necesita hacer el control. Por ejemplo, adicional, tenemos levantado cuáles son las vías con un perfil de riesgo más alto. Es decir, dónde puede ocurrir un accidente, particularmente los descensos y ascensos de cordillera. La Mos de Turo Cuenca, la Quito Papayacta, Aloax Santo Domingo, particularmente los descensos de cordillera son los puntos más conflictivos. Pero vamos más allá de eso, son las vías, los horarios, los días y las operadoras y hasta los conductores. Esto nos ha permitido a nosotros establecer estrategias específicas de nos focalizar en los puntos donde podría generarse un accidente y de esta manera nosotros hemos podido tener estas reducciones tan grandes e importantes. Desde enero a octubre, la NT maneja cifras de 20.159 siniestros. Es aún así una cifra alta, pero lo que usted nos manifiesta es que lo que se ha bajado es la gravedad de estos accidentes también. Exactamente, porque lo que nosotros veníamos viendo, observando en base a las estadísticas, es que los accidentes sucedían, reducían, pero las muertes subían. Es decir, eran menos, pero mucho más fatales. Y esto se da por muchas razones, particularmente la velocidad. Como las vías mejoraron notablemente en los últimos 10 años, es mucho más fácil incrementar la velocidad. Y a mayor velocidad, mayor posibilidades de que hayan fallecidos. Entonces, hemos logrado disminuir significativamente la velocidad, particularmente en los buses. Tenemos reducciones del 85% en excesos de velocidad en buses. Esto es gracias a este control que tenemos en las unidades. Nosotros mandamos un correo electrónico a todos los dueños de unidades de manera diaria, contándole cómo se comportó su unidad el día anterior. Esto reciben también las operadoras. Estamos trabajando en los modelos de gestión directamente con las operadoras, con los gerentes de las operadoras, porque el accidente solo es la punta de un iceberg de una serie de problemáticas que encontramos no solamente en las operadoras, sino también en los entes de control. Usted habla precisamente del control y el uso de la tecnología. ¿Cómo va el tema de los radares? También en las últimas paralizaciones de octubre se destruyeron bastantes de estos implementos tecnológicos que ayudan a controlar el tránsito en el país. Sí, lastimosamente sufrimos casi, por lo menos en la E35, en el sector de la Sierra Central, sufrimos la destrucción de todos estos equipos. No quedó uno funcionando. Este ya es un tema de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que está trabajando con las empresas aseguradoras para poder volverlos a poner. Aquí hay que hacer un llamado. Mal llamado radares probablemente. Aquí tenemos que saber que son cámaras que salvan vidas, porque la velocidad es un elemento fundamental para causar una muerte. ¿Pero para cuándo se van a poder reponer de la coordinación que se ha hecho con la Agencia Nacional de Tránsito? Está trabajando la Comisión de Tránsito del Ecuador y ya dependerá del trabajo que ellos hagan con los seguros. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es importante que se siga hablando de este tema. Las muertes en las vías son realmente un tema de gran importancia en el país. Pueden llegar a superar incluso el tema de mortalidad comparado con algunas enfermedades que también se cobran muchas vidas en el país. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, nos acompañaba. Muchísimas gracias nuevamente por estar hoy con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con nuestro siguiente invitado, el canciller José Valencia. Nos acompañará para hablar de algunos temas de importancia de política exterior y también la situación geopolítica regional. Volvemos. ¡Gracias!